¡No alcalde el paso! ¡No alcalde el paso! ¡No alcalde el paso! Cabe señalar que lo que puso en estado de extrema alerta a los obusmen de todo el país fue el documento emitido recientemente por la Asociación de Distribudores de Gas donde manifiestan que de aprobarse el cambio en los plazos de pago a productores de 75 a 30 días se produciría un desfasaje financiero que los obligaría a recurrir a financiamientos externos con un elevado costo ocasionando por las altas tasas de interés vigentes gastos que serían trasladados a las tarifas de los usuarios ¡No pagan nada ellos! ¡Vamos a pagarnos sobre ellos todos! ¡No alcalde el paso! ¡No alcalde el paso! ¡No alcalde el paso! ¡Suscríbete al paso! ¡No alcalde el paso! ¡No alcalde el paso! ¡No alcalde el paso! ¡Gracias!